Con la finalidad de entregar obras de impacto social, el pasado 4 de noviembre, el gobernador Mariano González Arur entregó obras de pavimentación, rehabilitación de carretera, pisos y techos, así como apoyos agrícolas. En la calle Cuauhtémoc, Colonia de Paclaxco, cortaron el listón de la pavimentación, guarniciones y banquetas con una inversión de 2.46 millones de pesos en una longitud de 283 metros lineales por 14.35 de ancho. El mandatario estatal Mariano González Arur expuso que regresa a Tlaxcala los valores y principios. Están regresando a Tlaxcala los valores y los principios, está regresando la gratitud que la habíamos olvidado. Nos convertimos en demandantes, pero no queríamos participar, no queríamos cooperar, ya no queremos hacer faena, necesitamos regresar a la solidaridad, no para que se ahorre dinero el gobierno federal, el gobierno municipal, el gobierno del estado, sino para ampliar las metas y para atender de mejor manera a la gente y para sobre todo resolver los problemas. Las autoridades también entregaron la rehabilitación de la carretera Tlaxco a Copinalco del Peñón con una inversión de 11.95 millones de pesos en una longitud de seis kilómetros. Más tarde, en la comunidad de Copinalco del Peñón entregaron los apoyos de pisos y techos con una inversión de 6.98 millones de pesos. El alcalde Jorge Rivera Sosa señaló que el gobierno estatal y federal implementan programas para reducir las brechas sociales combatiendo la marginación desde todos los frentes. Hoy, con la entrega de pisos y techos para personas de escasos recursos, considero que todos avanzamos en la construcción de un estado y un municipio de equilibrio. Lo anterior es parte de una estrategia coordinada de desarrollo social, una estrategia para brindar a las personas esperanza y dignidad. De esta manera, damos un paso importante para mejorar la calidad de vida de decenas de familias, pues con los recursos invertidos de manera conjunta en el programa por una vivienda firme, se han realizado un total de 538 acciones en el municipio. En el 2011, en Claxco, se realizaron 536 acciones en beneficio de 515 personas. En el 2012, 376 en beneficio de 268. Para el 2013, 548 para 367. Y en el 2014, fueron 536 para 414, todo con una inversión de 12.34 millones de pesos. Después de la entrega de reconocimientos a beneficiados por las autoridades, el gobernador Mariano González Arur puntualizó que con los hechos se demuestra que el gobierno cumple con los compromisos. En el 2011, a la fecha, hemos realizado más de 2.000 acciones que han beneficiado a 5.574 personas de distintas comunidades del municipio de Tlaxco. Ahora, todas estas personas cuentan con una vivienda digna, que las protege mejor a ellas y a sus familias de las inclemencias del tiempo. El programa de pisos y techos contribuye a este bienestar y a elevar la calidad de vida de ustedes, los pobladores de Tlaxco, los pobladores de Pinalco del Peñón. Gracias a la excelente coordinación con el gobierno federal, con el presidente de la república, el amigo de los Tlaxcaltecas, Enrique Peña Nieto, el Estado ha recibido impulsos sin precedente para generar desarrollo integral. A lo largo y ancho del Estado, realizamos obras de todo tipo, obras de servicios básicos, obras educativas, obras de salud, obras de infraestructura carretera, obras de guarniciones, de banquetas, de adocreto, de pavimento, de asfalto, que verdaderamente cambian, elevan la calidad y el nivel de vida de la gente. En la vivienda de Virginia Adán Pérez Hernández, la Secretaría de Fomento Agropecuario entregó y supervisó apoyos que en Tlaxco han tenido una inversión de 25 millones de pesos. Jonathan Breton Galeazzi especificó que en este municipio se implementaron la mayoría de los programas agropecuarios en apoyo a este sector. Hemos aterrizado aquí en este municipio la gran mayoría de todos los programas que maneja la Secretaría de Fomento Agropecuario, que va desde paquetes de especies menores, asistencia técnica, obras de captación de agua, equipos, implementos agrícolas, bodegas, galeras, infraestructura en el tema agropecuario, de igual manera asistencia técnica, jaguelles, terrazas y por supuesto asistencia técnica con los tecnomóviles. Tenemos de igual manera, señor Gobernador, el programa PESA, un programa que usted gestionó, que antes de su administración no existía en Tlaxcala y que gracias a usted, señor Gobernador, el municipio de Tlaxco y muchas comunidades de Tlaxco lo tienen presente en mejora, por supuesto, de la gente de sus comunidades. Liliana Quirós Gómez, presidenta de la Asociación Especializada Movinos Leche, de San José El Peñón, agradeció las acciones. Damos gracias por todos los apoyos que nos ha dado, tanto a PESA, a la asociación y a todos los productores. Muchas gracias y bienvenidos a todos. El mandatario señaló que el gobierno estatal ha impulsado acciones que benefician a los productores, como el rescate del Centro de Especies Menores en Ixtacuizcla, el de acuacultura en Aclancatepec y los viveros en San Paula, Pedaticlán. Con esto hemos regresado a lo que en el pasado nos dio resultado, como es el fomento de los animales de traspatio para el autoconsumo y para mejorar la economía, el sembrado de peces en los jagüeyes y bordos y la reforestación que tanto le hacía falta a Tlaxcala, empezando por nuestro pulmón, nuestro corazón, que es la Malintzi, pero aquí también tenemos que volver a reforestar muchas partes de Tlaxcala. Tlaxcala fue un bosque hace ya muchísimos años y lo necesitamos para que se recarguen nuevamente los acuíferos medios y superficiales, que tenemos menos acuíferos medios y superficiales que los que teníamos hace 25 años. En Tlaxcala desde luego que compartimos la visión de hacer las cosas de nuestro amigo, del presidente Enrique Peña Nieto y por ello sumamos esfuerzos, hacemos canastas financieras con el gobierno federal, con los municipios y sumamos esfuerzos con los comisariados ejidales, que es a los que por ley nos corresponde tratar con ellos. siempre en estrecho contacto con la gente, con los campesinos, para mover a Tlaxcala, para transformar el sector agropecuario del Estado. Los apoyos en Claxco han sido 23 bodegas, 6 bordos, un proyecto de cultivo hidropónica, 1.483 toneladas de fertilizante químico, 34 implementos agrícolas, 3 invernaderos, entre otros. Luna y López, Sistema de Noticias. Luna y López, Sistema de Noticias